Hola a todos, soy Luis Fajardo, soy de la ciudad de Bogotá, y en este video de análisis de materiales podemos analizar 8 productos, los cuales de par en par, o sea de a dos, tienen el mismo objetivo o la misma funcionalidad. Entonces lo que haremos será tener algunas estipulaciones para poder ver qué producto es mejor que otro, sin decir que es el peor. Entonces, vamos allá. Para este tipo de material tendremos en cuenta 4 cosas. El diseño, podemos ver que es un diseño muy bonito, algo pues apegado, entonces cada uno se lleva un punto. En duración podemos ver que aquí en gotas esto ya está borrado, que esto se ve como más fácil, ya se está dañando y esto no, entonces el punto de duración se lo lleva a él. En indicaciones los dos son muy completos, dicen pues de dónde vienen, qué son, entonces sería un punto para los dos. Y en seguridad se lo lleva a este porque esto es como si lo estuviera viendo de arriba. Pero el punto bonus de diseño se lo lleva a este porque podemos ver que tiene un diseño interior mucho más bonito, un material mejor en este. Entonces, en cuanto a diseño, me llama mucho más la atención la muñeca porque siento que esto es como un escudo, no un escudo sino un símbolo patrio. Entonces, aquí está el símbolo. Entonces, me llama mucho más la atención la muñeca. En cuanto a oración, los dos tienen la misma oración. Pero en cuanto a indicaciones, tendré que restarle punto o medio punto a los dos porque las indicaciones están acá y las indicaciones son difíciles de leer. Lo mismo que la pasa la muñeca. Tiene las indicaciones acá y son difíciles de leer en este cuadro. Entonces, sería medio punto menos para los dos. Y en cuanto a la seguridad, los dos son muy seguros. Entonces, para mí, la pasa la muñeca. El diseño, que los dos se llevan en el punto. En duración, este sería el punto porque este ya está zafado. En indicaciones, las dos tienen indicaciones muy buenas. Por ejemplo, este dice que habrá fácil. Este también dice que tiene algo de salvar los delfines. Pero el punto se lo lleva a este porque dice en qué es alto y también qué es reciclable. Entonces, en seguridad, los dos se llevarían el punto. Y para ese empatar, tendremos en cuenta lo de reciclaje. Como este se puede reciclar y este no, este gana. Entonces, en diseño, los dos se llevan un punto. Porque aunque los dos no son de acá, son de Perú, este tiene un diseño más peruano al estilo. Digamos, por así decirlo, indio, por así decirlo. Y este tiene un estilo más de un T, por así decirlo. Entonces, en cuanto a duración, este se lleva al punto ya que, pues, no podemos decir lo mismo de este. Y los dos estuvieron en el mismo lugar. En cuanto a indicaciones, me quedo con este. Porque las indicaciones de los ingredientes y, pues, de cuántas calorías y eso tiene, están en los lados. En cambio, en este está abajo. Y no mucha gente cuando suele comprar esto mira abajo, sino que mira a los lados. Como la percepción. Los dos son reciclables, entonces, es un punto más para los dos. Y en cuanto a seguridad, los dos son los cuatro peores. Veremos los mismos cuatro cosas, pero al contrario. Por ejemplo, entre el peor diseño, podemos encontrar, pues, que estos dos, para mí, no tendrían el mejor diseño. Pues, esta es una lata, no puedo pedir mucho. Pero, como dije antes, esto se me hace como si fuera un escudo. Una bandera por un escudo. En cuanto a duración, el que no tiene mejor duración, es este. En cuanto a indicaciones, estos dos se llevarían el premio. Pero, este no tanto. Este se le harían las peores porque las indicaciones no se pueden ver. En cuanto a seguridad, las cuatro son muy seguras. Entonces, el producto que, por así decirlo, de los cuatro, es el que menos me resulta, es este. Porque, para una bolsa, podría tener un mejor diseño. Y también, podría tener mejores especificaciones. De estos cuatro productos, tomo en cuenta lo mismo. En cuanto a diseño, estos dos son los mejores. En cuanto a duración, estos tres son los mejores. En cuanto a indicaciones, estos tres son los mejores. En cuanto a seguridad, los cuatro son los mejores. Entonces, descartando por puntos, estos quedan afuera. Estos dos se disputarían, pues, cuál sería el mejor. En cuanto a reciclaje y duración de vida, tendremos a este como ganador. Bueno, las tres conclusiones que puedo sacar. La primera es que todos estos productos son de consumo humano. O son para consumo humano. La pasta es un alimento, el atún es un alimento. Esto para decirlo es una bebida. Y esto es un medicamento. De los, por así decirlo, cuatro tipos de producto, solo este es para... No, estos dos son para, por así decirlo, para un límite o una oración. Que es de un día. Porque esto se abre y esto ya no se puede cerrar. Esto se abre y esto ya no se puede cerrar. Esto se puede abrir y se puede volver a cerrar, pero para esto, este producto, o sea, el producto no fue hecho para eso, sino que fue hecho para un consumo. Y la gente lo que hace es que, pues, con maña, pues, cierra el producto, pero eso no está hecho para eso. Y la otra es que, pues, de los cuatro tipos, estos son medicamentos. Y que de todos estos, la única bebida para bebida es este. Y el único de los materiales que está hecho de metal o aluminio son estos. Muchas gracias por el video.